Mientras estoy cocinando, para dejarlo como si dijéramos al dente, que ya está esto, lo he dejado hervir, cada uno tiene que mirar y ver si está reventando, solo se cuela, no se, solo se cuela, para echarlo al guiso, para trabajarlo en el guiso, esto lo apago, lo cuelo. ¿Cuánto ha durado? 5 o 6 minutos en hervir y en cocinarse previamente esta química. Estoy haciendo mi guarnición de arroz, es el momento de bajarle el fuego para que se vaya consumiendo solo. Lo voy a acompañar de pollo asado, por ahí anda la cebolla ya esperando que yo me ponga a picarla, picar cebolla, ajos, licuar el ají amarillo, porque lo tengo entero, que es este de aquí. Espero que se descongele, ya está casi descongelado y junto con el ají panca, la cebolla y el ají amarillo va a ser el sofrito.